El día de hoy les voy a mostrar un maquillaje y un peinado súper básico para que ustedes lo utilicen en cualquier ocasión. Les va a salvar de algún apuro. ¡Hola! Yo soy Angie. Este video es gracias a la petición de Alba que me dejó este comentario en un videoblog que realicé. Así que si ustedes también quieren formar parte de mis videos, comenten abajo qué tipo de video quieren crear. ¡Muy bien! Vamos a empezar. Como pueden ver ya tengo mi carita lavada, así que vamos a empezar por el make-up. Voy a empezar primero por mis cejas. Como ustedes pueden ver, sí tengo pelitos en la ceja. No tengo muchos, pero sí hay pelitos. Honestamente, a mí siempre me sale la ceja diferente. A veces me la hago muy marcada, a veces no tan marcada. Pero en lo general, lo que siempre hago es empezar por esta parte de aquí. Como para que ella le dé esa forma, ¿sí ven? Lo mismo hago por el lado de acá. Y de igual forma, en la parte de aquí abajo, le pongo un poquito más de presión. Y ahí ya me gusta cómo se ve porque la parte final de la ceja ya tiene esa forma. De igual manera, coloco un poquito de producto aquí. Ok, luego de eso, con mi cepillito, procedo a difuminar porque pues yo nunca me dejo así la ceja. Y ya simplemente hago esto. Siempre me gusta ponerme un poquito de gel en las cejas. En esta ocasión tengo rímel. Más que todo lo hago en la parte inicial de la ceja. Lo siguiente que hago en mi rutina es pasarme base por todo el contorno de la ceja y difuminar un poco hasta los párpados y las ojeras para ya ir preparando la piel. Entonces yo utilizo esta base, que es de Oriflame. Yo siempre aquí en la tapita le quito el exceso y ya procedo a hacerlo así. A veces ustedes dicen, yo me hago las cejas pero ¿por qué no me quedan así? A veces simplemente es un poquito de ayuda de la base. En el mundo existen un millón de cejas, todas son diferentes. Así que ustedes tienen que ponerse a practicar en su ceja para ver qué les funciona, qué les gusta. Porque pueden aplicar muchos diseños, pero al final de cuentas cada ceja es única. Literal, esta es única y esta es única. Ni siquiera ellas son 100% simétricas. A veces yo sé que la ceja es un poco complicado. A mí me tomó varios años, como ya 4 años aproximadamente, descubrir qué tipo de ceja me gusta, qué tipo de ceja creo que va con mi rostro. Al principio me hacía cosas horrorosas, pero eso es la magia de ir aprendiendo. Más que todo si eres autodidacta. Ahora me coloco un poquito de base por los párpados, porque hoy quiero aplicar sombrita. Así que me funciona como una prueba. De paso me lo voy a poner un poco acá. Y me voy a proceder a difuminar con la mejor esponja difuminadora, o sea, mi dedito. El siguiente paso que me gusta hacer con regularidad es aplicarme un polvito como este, que básicamente es un polvito con un color. Eso lo hago solo para sellar. Ahora vamos a proceder a aplicar sombra en nuestros ojos. Para seguir la idea del video que me comentó Alba, voy a aplicar de igual manera una sombrita rosada. Yo tengo esta brochita. Me gusta, pero ya con esta puedo aplicar el producto y al mismo tiempo ayudarme a difuminar. Voy a aplicar este tono. Cojo un poquito con mi brocha. Y boto el exceso. Lo empiezo a aplicar en esta parte. Como pueden ver, estoy tratando de llevar el producto hacia la parte inicial de mi ojo. Y ya tengo esta brocha que es como fluffy, así que con eso me lo voy a difuminar. Simplemente la coloco aquí y empiezo a hacer este movimiento. Y listo, miren. Ya se ve mucho más difuminado que como lo tenía antes. Como esto es un make up rápido, ustedes pueden cambiar el color rosado por cualquier otro color que tengan. Vamos a aplicarnos en la parte inicial iluminador. Yo por aquí tengo mi iluminador, así que voy a estar aplicándolo con la misma brochita. Y ahora sí lo voy a recorrer un poco. Con esta brocha más pequeña me voy a aplicar puntualmente el iluminador. Ahora, si ustedes quieren darle un poquito más de profundidad, yo les recomiendo que se delineen ya sea la parte adentro del ojo. O también pueden hacer la línea de agua y acompañarlo con un delineado desde aquí, así. Esto también hace que su mirada se vea como que más potente. O también pueden hacer esto. Con ayuda de esta brochita voy a aplicar un tono cafecito y lo pongo en esta parte. Uy, se me puso más intenso de un ojo que del otro. Ahora lo que me gusta hacer es rizarme bien las pestañas y aplicarme mucho revivial. Yo lo hago con la tapa de mentol. También en lo general me gusta la tapita de mentol porque mis cejas sí son bien caídas. Y la tapa de mentol me ayuda a que duren más tiempo rizaditas. Miren, ahí estoy viendo la diferencia. Mis pestañas son largas, pero como les digo son caídas. Una vez que ya tengo las pestañas como me gustan, procedo a aplicarme Rimmel. Y también aplico Rimmel en las pestañas de abajo. Y ahora me voy a hacer el delineado. Yo lo hago con este delineador. Me gusta que sea en este tipo de punta pincel porque para mí es más fácil. Ok, el delineado. A mí no siempre me sale bien, así que esperemos que hoy me salga bien. Regularmente lo hago una sola vez, me quede como me quede. Al menos ya que me quede muy mal, vuelvo a hacerlo. Me centro en esta parte y hago una línea. Y ahora trato de que la de al lado esté a la misma altura y todo. Una vez que ya tengo hecha esta línea, solo la llevo hasta acá. Y ya luego voy rellenando. Ahora solo cojo un poquito de producto para llevar la línea un poquito más arriba. Y así me quedó el delineado. Me gusta. Qué bien. Me salió normal. Y lo siguiente que hago que actualmente me encanta es aplicarme rubor. Ok, lo hago con una brochita así. Y me lo aplico desde esta parte. Y me gusta aplicarme un poquito por aquí. Y con la misma brocha cojo un poco de iluminador y solo le doy así, estos toquecitos. Luego un poquito por aquí, por aquí. Y ya. Y para los labios voy a aplicar este bálsamo que tiene forma de una fresita. Y es así. Me encanta. Me hidrata y aparte me da un poquito de color. Ahora vamos a hacernos el peinado. Bienvenidos a mi baño. Si escuchan un poquito de eco, lo siento. Pero ya saben, los baños. Aquí es donde me gusta peinarme, así que por eso los traje. Voy a sacarme esto. Y lo que voy a hacer es dividir mi cabello. A mí me gusta que este peinado me quede totalmente dividido en la mitad. Así que por eso procedo a dividirlo desde el centro. Ya que tengo el cabello dividido, voy a separarme un poquito este mechón. Y voy a separar el cabello que voy a utilizar. Aquí me voy a coger con otra mechita. Y yo me voy a aplicar crema. En este caso es esta cremita. Créanme que yo antes no me aplicaba crema en los peinados. Y aplicarse crema es un éxito porque haces que tu cabello esté más trabajable. E incluso se quede en la posición que lo dejas. Antes de empezar, les recomiendo que ya tengan listas sus ligas. Aquí ya tengo mis ligas. Es en estos tarritos donde viene la comida de bebé. Así que yo los utilizo para esto. Y si es posible ya vayan poniendo en parejas. A mí me gusta ponerme dos ligitas. Ok, vamos a empezar. Voy a sacar un mechón de aquí. Miren, me gusta que se vea así bien altadito. Y agarro mis ligas. Miren, como les digo yo cojo dos ligas por cada sección. Y ya simplemente me queda amarrar el cabello. Luego lo más pegadito posible al coro cabelludo. Ahí quedó el primero. Vamos con el segundo. Que básicamente voy a hacer lo mismo. Y así, sucesivamente, vamos haciendo lo mismo. Y listo, miren. A mí me gusta mandarme el cabello así. Y ya solo nos queda hacer lo mismo del otro lado. Y hemos terminado. Miren. Allí me quedó el peinadito. Y mi cabello, el día de hoy, está un poco... Algo rotado. Así que le voy a dar un poquito de calor con la plancha. Pero aquí tengo la plancha para darle ese calorcito que les dije. Ya se ve un poquito más plano el cabello. Así está con la parte de atrás. Y listo. Ahí tienen el resultado de cómo quedó este make-up y este peinado. Si lo realizan, ya saben a dónde me pueden enviar sus fotitos. Me encantaría verlas a todas. Me encantaría verlos por si algún chiquillo también se quiere hacer este make-up y este peinado. Así que nada. Yo soy Angie y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Cuídense. Un bechito para ustedes. No se olviden de comentar qué quieren que haga. Porque van a salir en próximos videos.